Melao de caña, labios son ricos Melao de caña, sabe la rica o guanar Donde ni el azucarán Esta caña tiene muchos peringados Que tiene tu guarazo y tu nieve morga Que tiene tu guarazo y tu nieve morga Melao de caña, labios son ricos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!